El comandante, el presidente de la República, Luis Abinader, afirmó que la República Dominicana está ubicada en el tercer lugar entre los países más transparentes de América. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de inauguración del evento América Abierta. En dicho encuentro estuvieron ahí presentes diversos expertos de la sociedad civil, académica, sector privado y también del gobierno. Para eso, intercambiar ideas, crear alianzas, buscar soluciones a favor de una región más participativa e inclusiva. En este foro, la República Dominicana les presentará los resultados de los encuentros territoriales en el que juntos, gobierno y ciudadanos, construimos el quinto plan de acción. Y les quiero decir que para muchos dicen, pero hay más denuncias ahora, desde etapa más casos de productividad civil, y eso es positivo, porque lo que ahora con los gobiernos abiertos, con mucho más transparencia, tenemos y queremos tener a la sociedad como auditores de los fondos del gobierno, esa es nuestra intención. Porque un gobierno debe de ser un gobierno abierto, y un gobierno abierto es mucho más que transparencia. La información que se transparenta debe ser útil, debe ser utilizada y también utilizada para realmente mejorar los servicios públicos importando los derechos de todos y de todas, la calidad de vida de los ciudadanos, y hacerlo de una mirada integral. En marzo del 2022 de este año, mediante decreto, aprobamos la primera política nacional de datos abiertos en interés de establecer los lineamientos para facilitar el acceso, el uso, la reutilización y la redistribución de los datos de carácter público. Funcionando esto como una herramienta para el inicio de una cultura de apertura, de uso de los datos e innovación, poniendo a disposición del público información valiosa para cualquier fin ilícito, para el aprovechamiento y generación de valor social y económico a partir de estos datos, el beneficio de la ciudadanía y de los demás actores interesados. En tiempos en que se hace tan necesaria la recuperación económica y crear nuevos medios de generación de riquezas, están dando prioridad a los datos abiertos.